Este lunes se ha celebrado la reunión del Consejo de Ministros y Asuntos de Interior de la Unión Europea en Bruselas. Allí el ministro del Interior en Funciones, Fernando Grande Marlaska, ha defendido la necesidad de trabajar en la prevención de crisis migratorias, colaborando con países de origen y tránsito. La reacción es necesaria, pero también la prevención, que es la cooperación y la cooperación al desarrollo con los países de origen y la cooperación también intensa con los países de tránsito. Creo que eso es algo sobre lo que ya se empieza a trabajar de forma seria. Marlaska ha destacado los buenos resultados alcanzados por España en su colaboración política y policial con Marruecos, Argelia, Mauritania o Senegal. Además, ha reivindicado la necesidad de afrontar el reto migratorio de forma conjunta en el seno de la Unión Europea, así como trabajar dentro de un marco legal común. El plan debe ser integral de todo el marco normativo en el ámbito de asilo, de migración, de fronteras. Entendemos que tenemos que tener un marco común. Bueno, en ese sentido estamos avanzando. Alemania ha realizado una nueva propuesta que estoy convencido que en breve podremos tener un acuerdo razonable en materia de una migración común. El ministro del Interior en Funciones ha resaltado también la necesidad de volver a un espacio Schengen libre de controles interiores cuanto antes.